Mi musa caliente y enamorada, entregada al placer de amarme, haciendo del goce carnal manía, siendo mía, por entero mía. Usaré de tintero tu sexo y de papel tu piel de seda, como pluma usaré mis manos hambrientas de tu humedad. Que la noche sea la cama y la apasionada inspiración, y así locamente fornicarnos, llegando al exquisito delirio, haciendo el amor poesía viva, y de tus gemidos cantos celestiales, siendo arte en cuerpos entrelazados, siendo amor por ti mi musa, caliente y enamorada. ¡Gracias!